CaixaBank continúa modernizándose y ofreciendo un servicio más cercano a sus clientes. En particular en su nueva oficina Store Negocios, ubicada en la calle Real, los clientes podrán disfrutar de un trato personal y accesible gracias a los profesionales que responderán a las inquietudes y demandas de cada uno de los clientes. Dar una mayor calidad, mayor cercanía, mayor proximidad a todos nuestros clientes en Canarias y en Lanzarote en concreto. Esta sucursal adaptada al siglo XXI eliminará todas las barreras físicas entre clientes y empleados para ofrecer una experiencia agradable en la oficina. Todo ello ha sido gracias a las conclusiones sacadas tras consultar a los propios clientes e incluso a personas que no lo son y que aportaron opiniones para saber cómo sería para ellos su oficina bancaria ideal. Además de atención financiera, CaixaBank ofrecerá servicios adicionales como invitaciones a eventos especiales y exclusivos y la creación de espacios de diálogo así como charlas sobre temas de interés general que nos importan a todos como sociedad en el día a día.